¿Qué es la pesadilla? ¿Qué es la pesadilla? Cuando tengamos una pesadilla hay que desactivar su efecto porque nuestro cuerpo si se altera, si nos sentimos muy angustiados. Es una forma en que nuestro organismo, nuestro cerebro no se pone de acuerdo para hacernos pasar pesadillas. Que son exactamente reacciones o formas para liberar tensiones diarias. Por ahí hay que empezar entonces. Hay estrés. Entonces tenemos que buscar cómo tranquilizarnos, cómo relajarnos. También puede suceder que la persona esté cursando por cambios importantes en su vida. También eso provoca pesadillas porque estamos inquietos. Nos mueve nuestro confort y entonces pueden aparecer por estos miedos, pues este tipo de pesadillas bastante fuertes. También hay que tomar en considerar cierto tipo de medicamentos pueden provocar pesadillas. Ahora, ¿se pueden prevenir? Sí. Es normal una pesadilla de vez en cuando. Hay que hacer los cambios adecuados para cuando ya son muy frecuentes las podamos alejar. Hay que seguir para empezar algo que existe en nuestras manos. Una rutina de sueño sana. Irnos a la cama y despertarnos a la misma hora todos los días. A veces lo confundimos. Decimos quiero descansar y nos tumbamos el fin de semana a la cama a dormir. Y entonces el lunes empezamos con alteraciones del sueño. Esto es lo que hay que evitar porque es un inicio demasiado pesado cuando alteramos nuestro ritmo de sueño. Puede haber entonces este tipo de pesadillas. Hay que dormir entre 6 y 8 horas según cada organismo. Dormir más pues crea alteraciones del sueño porque entonces estamos padeciendo insomnio y demás. Ahora hay que evitar comer. La gente come antes de irse a la cama o se levanta de la cama para ir a comer. Esto le provoca pesadillas porque está trabajando su intestino en horas en que debe de estar en reposo. O tiene un trabajo más ligero pero lo ponemos a trabajar. Entonces no podemos dormir mientras nuestro cuerpo está haciendo labores pesadas. Como hacer la digestión. También la gente quiere hacer ejercicio en la noche antes de acostarse. No es correcto. Según los especialistas del deporte tiene uno que hacer el ejercicio. De preferencia al amanecer. Y si hacemos ejercicio a esa hora cuando va saliendo el sol. Imagínense que gran beneficio. Pero el celular antes de acostarnos. Aparte de que podemos embararnos como le decimos. Tener alteraciones en las articulaciones porque después del estiramiento. Si es que lo hacemos. Nos tumbamos a dormir. El sueño está alterado porque hicimos ejercicio. Ahora también cuando nos da una pesadilla. Pues tenemos que tomar o conectarnos. Tomar contacto o conectarnos con nuestros sentidos. Algo muy sencillo. Hay que evitar el azúcar. Ya que afecta el sueño. Por ejemplo. Eso de conectarte con tus sentidos. Es por ejemplo. Pues tener algo a la mano. Por ejemplo una infusión. Una infusión relajante. Tranquilizante. Que nos permita tomar contacto con nuestros sentidos. Con el gusto. Damos un trago. Verdad. Y percibimos el sabor de las plantas. Miren. También podemos tomar dentro de estas plantas estupendas. El tomillo. El tomillo es una planta relajante. Tranquilizante. Que nos hace que tengamos un sueño confortable. Sea una digestión incorrecta. Una inflamación intestinal. Una infección renal. Una infección pulmonar. Porque es una planta poderosísima para evitar infecciones. Para desinflamar. Como aromatizante. La planta del tomillo. Tiene un sabor delicioso. Un aroma que nos tranquiliza. Esta planta yo la sugiero. Para cuestionarla siempre. A levantarnos. Cuando nosotros tenemos pesadillas. El tomillo. Nos vamos relajando durante el día. Nos relajamos de lo que nos sucedió. Nos puso nerviosones. Y verán como el día empieza bastante bien. Con té de tomillo. Ahora a veces la gente utiliza el aceite de tomillo. Que es un frasco pequeño generalmente. Porque está concentrado. Y lo utiliza para flotarse la nuca. Porque a veces tenemos mucha tensión. Principalmente en el cuello. En la parte de atrás. En la parte baja. En la nuca. Entonces la gente da un masaje ahí. Para durante el día no estar tenso. No tener anudamiento de tendones. De nervios. Para eso lo usan. Porque le genera calorcito. Entonces se relaja al nervio. Se relaja a la persona. Porque está percibiendo los aromas. O bien en la palma de sus manos. ¿Verdad? Se pone dos, tres gotitas. Y frota. Y luego haciéndose casita en la nariz. Empieza a respirar profundo. Esto es bueno también. Este tipo de aceite. Para cuando se padece de tensión temporomandibular. Tomar el té y frotarse con el aceite. Cada vez que usted esté nervioso. Pues utiliza el aceite para frotarse en la frente. También se utiliza cuando hay sinusitis. Entonces lo que hace uno es colocar con un algodoncito. Este tipo de aceite en la nariz. Para estar respirando. Cuando hay bronquitis. Cuando hay infección. En los células paranasales. Cuando más se usa. Estar respirando el aceite. Constantemente. Y esto destapa vías respiratorias. Y como es antibiótico. Elimina bien bacterias, virus y demás. Hongos, ¿no? Porque a veces tenemos hongos. Por ejemplo, en alguna parte de nuestro cuerpo. Entre los dedos, de los pies. También podemos utilizar el aceite. O en las uñas. Nada más lo humedecemos. Con una lijita o con una lima. Le raspamos tantito para que penetre. Y aplicamos una gotita o dos. Ahí donde está el hongo. Y logramos éxito. Por eso es para primeros auxilios. Este tipo de aceite. Y nuestro té tomado. Excelente. Nuestra infusión. Para sentirnos tranquilos. Reposados. Y acabar infecciones de toda índole. Porque es poderosísimo el tomillo. Bien, vamos a hacer una fórmula para las personas que tienen los nervios muy alterados. Están muy estresados. O la persona pues tiene ese tipo de alteraciones. A veces cursa con insomnio. A veces cursa con pesadillas. No descansa. La persona está cansada, fatigada. Entonces pues siempre agitada, ¿no? Siempre ansiosa. Siempre nerviosa. Bueno, vamos a elaborar una formulación para ese tipo de personas. Bien, utilizamos lo siguiente. Utilizamos teotomí y pericón. Damiana de San Luis. Tira de estrella. Sidro. Pata de cabra. Mezclamos las plantas juntas. Ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Lo tomas después de cada alimento. Ahora, ¿qué cápsulas vamos a ocupar? Utilizamos gaba. Jalea real. Melatonina. Levadura de cerveza. De estas cápsulas, una de cada una. Y las tomamos antes de cada alimento. Me despido con una frase de Maya Angelo. Dijo así. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud. Hasta luego y que estén muy bien.